¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Estamos en una partida en el mapa de parque de atracciones Y tío, me he echado agua en la puta cara Y literalmente me duele, que flipas La tengo como un tomate, bro Es que ayer estuve con la familia Y... y nada, estuve literalmente en la piscina Estaba... estábamos en el campo de mi abuelo y demás Y estaba en la piscina, vamos Estuve todo el puto día Y claro, no me eché absolutamente nada Y... pues bueno, pasó lo que pasó, la verdad Me he quemado toda la cara y me he quemado Pues prácticamente todo el cuerpo, amigos Pero bueno, es lo que hay Vamos a jugar con un Jägger, amigos, porque me apetecía, la verdad Jugar con un Jägger, sinceramente Y... y la verdad que eso Me lo he puesto con esta mira random porque me apetecía También jugar con una mira de este estilo ¿Sabéis? Ya sabéis que yo, pues tampoco me gusta Jugar siempre con lo mismo, me gusta cambiar Porque si no me adoro, la verdad Así que, pues bueno, aquí estamos, amigos Me harán la placa aquí en... en esto Vamos a poner aquí un alambre, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Vale, vamos a cubrir atrás Ojo con... con todo esto Está abierto, hermano Vaya tela, tú Madre mía No me gusta nada de esta posición No me gusta nada de esta posición ¿Vala? Ok A ver si piqué el pavo ¿Vala? Sube para la ventana esta ¿Vala? Vamos a levantar Ok Se ha subido para arriba el tío Ah, le he fallado Lo he fallado, lo he fallado Lo he fallado, hermano ¿Vala? Ok, me voy Me voy, la verdad Porque me he hecho caca Sinceramente, le he fallado el infallable Y tú Sigo con el... con el G, pero, ¿eh? No me he cambiado el retón Así que, entenderme Aparte, llevo... Dos días en jugar ¿Vala? Vamos a levantar aquí, va ¿Vala? De momento, ¿qué están haciendo? ¿Está puseando gente por atrás? ¿Gente por delante? Ojo porque no tengo aquí uno cerca Porque han abierto trampillas ¿Vala? Tenemos aquí un poco de visión de pasillo ¿No, verdad? Vale, vamos a aguantar Están para atrás Ok Me seguirá holdeando la Ivana, ¿no? Creo, ¿no? ¿Vala? Ok Vamos a aguantar aquí A ver si me pique A ver si se va para atrás el tío ¿Vala? Están abriendo café y demás Vale, están puseando a los dos ahí Aquí no han abierto ¿Vale? Ok Tranquilo, se lo lograma Perfecto Muerta esta Queda el último atacante Vale, la deja tocada Está al fondo Está detrás, ¿no? Estaba detrás de la mierda esta Voy a curarme ¿Vale? La matas, ¿no? Falta en 10 segundos Sí, está holdeando detrás de la esta Está a la derecha del pasillo Buenas, sí señor Nice Qué buena gente Perdonar, ¿eh? Perdonar por si Estoy un poco Falto De lo que son reflejos De lo que es puntería De lo que es todo Pero es que aparte Que no estoy jugando con mi ratón Con el cual llevo jugando Año y medio Pues yo que sé Llevo a jugar dos días también Aparte Es que no veía la Ivana Tío Como tiene el puto sombrero este Como tiene la capucha, bro No la veía, tío Es increíble, la verdad No, pero os voy a decir una cosa No sabéis Lo que duele, tío No sabía yo Armore, armore Este pavo Este pavo es español seguro No me acordaba yo De lo que dolía Literalmente gente Quemarte, tío Quemarte en verano, tío Y fíjate que me había pasado ya antes Pero, yo que sé En los codos, tal En la espalda, algo Pero tampoco mucho Pero ahora me he quemado en la cara ¿Sabéis? Y en la cara Duele que flipas, tío De verdad Es que no tiene ningún tipo de sentido ¿Sabes? Tipo, cuando te duchas Bueno, eso es increíble La verdad Eso es increíble Tampoco es un dolor Con el cual sufras demasiado Pero sé que es cierto que molesta ¿No? Es un dolor que molesta Y, claro Soy imbécil Lógicamente Porque literalmente soy idiota Parece ser Y me gusta Yo que sé Sentir dolor o algo Y no me he echado ninguna crema No me he echado ninguna crema Esta mañana me he duchado He hecho ejercicio Me he vuelto a duchar Y, claro Pues no me he echado ninguna crema Porque soy idiota La verdad Bueno, es lo que hay amigos La verdad Soy más soca Es increíble No, pero en serio Es una barbaridad La verdad Qué puto asco Quemarte, tío Me gusta el verano Gente ¿Qué quieres que os diga, tío? A mí el verano El buen tiempo, tío Me da felicidad, tío Hoy estoy feliz Hoy literalmente el lunes Cuando estoy grabando esto Estoy feliz, tío Es que, de verdad El verano me da felicidad, tío A mí los días de lluvia Los días nublados Los días No me gustan, tío Yo quiero buen tiempo, hermano Quiero irme a la playa Quiero Irme a la piscina Quiero Yo qué sé Trabajar por la mañana, tal Te quitas el trabajo rápido, tal No sé qué Ya por la tarde libre Por favor De verdad, no No quiero La gente llorando por el calor, chavales O sea, aparte que es solo un mes Yo qué sé, tío La verdad, yo prefiero antes El calor que el puto cielo nublado O O O lloviendo Que esa es otra, ¿no? A quién le gusta que llueva Literalmente Vale Un segundo Uh, no se ha llevado de milagro, ¿eh? Al igual que yo La verdad Yo no me la he llevado de milagro Increíble Bueno, me voy a ir, la verdad Me voy a ir porque esta gente Puede estar poseando por atrás Y eso no me gusta un pelo, sinceramente Puede estar poseando por la zona de dragón Vale Ok ¿Qué está abriendo? Está arriba, yo creo, tío Están por los techos, tío De verdad, ¿eh? Están por los putos techos, bro Literalmente Yo creo que el bandit va a tener gente por ahí ¿Quién es un meme? Bueno Ok Eh, quiero mirar a la cámara, por favor Gracias No, está el tío en la esquina, pues Vale, quiero ver dónde se va Quiero espotear ahí El tío está cortando Vaya putos puches de mierda, tú Han abierto azul, ¿no? Ok El tío está literalmente cortando, bro Es putamente increíble, tío Vale Ok ¿Aquí no hay nadie o qué, bro? Literalmente, tío ¿Qué cojones, loco? Esto no es la cámara principal todavía, ¿no? ¿No hay nadie aquí o qué, tío? ¿Qué cojones, tú? Increíble, hermano No hay nadie, tú Pero entonces el CERM es donde se ha ido Ah, está en arriba, tú Se van a dropear, ¿ah? Se han dropeado, de hecho Una menos Falta otro Ok Un segundo Un segundo, le voy a meter ¿Cuánto? Buena Buena, sí, señor ¡Ay! ¡Lo vamos a ir! ¡Me ha dejado de funcionar el ratón! Bueno, increíble, tío El maldito cable Eh, vais a ver un poco Que la cámara se va a quedar bugueada Darme un segundito Bueno, a no ser que me funcione Me ha empezado a funcionar De puta madre De locos Pues entonces No hay que hacer absolutamente nada No, es que estoy aparte jugando Con el G-Pro con cable Que esa es otra El puto USB Eh, no sé dónde lo tengo La verdad Ni me he molestado en buscarlo Porque es un ratón Que a día de hoy no utilizo, ¿no? Pero sinceramente Me está sirviendo, tío Cuando lo arregle Lo voy a utilizar más La verdad Me está gustando incluso, tío Eh, pero bueno Lógicamente Como el que tenía Eh, no hay ninguno, ¿no? Estoy muy cómodo Con el que tenía, la verdad Eh, vamos a seguir jugando Con Melusi, ¿no? Ya que me han quitado el Jagger Bueno, pues jugamos con Melusi Aunque sea, la verdad Y vosotros, ¿qué ed, chavales? ¿Cómo estáis llevando el verano? Yo, sinceramente A ver Realmente Como mis últimos Eh, tres veranos Lo único que hago Es levantarme Eh, grabar Y, eh, este verano Pues lógicamente A ver, lógicamente Bueno, tampoco lógicamente, ¿no? Pero Pero sí que Antes del verano Incluso Estoy intentando Hacer un cambio físico Y estoy intentando Hacer un cambio En mi vida En general Tipo Eh De todo En general Quiero cambiar mi cuerpo Y Y quitarme hábitos Que tenía antes de mierda Y, eh Pues mejorar La verdad Mejorar, sinceramente Entonces, aparte de eso Eh, lógicamente Pues grabo todos los días Y tengo mi canal de YouTube Y demás, ¿no? Entonces Todo lo Pues eso En los últimos tres veranos Eh, realmente Estoy haciendo lo mismo Así que este, pues No iba a ser menos La verdad Eh, así que eso Sinceramente Este verano Añadimos a que Me estoy intentando Cuidar un poco mejor Aunque cuesta Una persona que Lleva comiendo mal Y que ha comido mal Toda su puta vida Que no sabe Lo que es comer bien Eh, pues Lógicamente cuesta La verdad Pero es que, pues Lógicamente Es cuestión de tiempo ¿No? No he empezado hace Dos semanas Ya llevo Pues varios meses, ¿no? Incluso Eh, pues Más o menos Tanteando Haciendo ejercicio Yo ya haciendo ejercicio Bastante tiempo Y Y a diario Pues llevaré eso Un mes y medio De dos meses, ¿no? Y Y la verdad Que eso Gente A ver Ojo Bueno, todo eso Me ha fallado No es mal que me ha fallado Porque si no Si no, chavales Moríamos Y nos comías Una mierda No tenemos sangre ¿Can you help me? ¿No ves? Es un man Bueno, a ver si la puedo ¿Qué cojón esto? Me voy No me la puedo creer Doc Can you help me, please? Doc Vale Bueno Marta y mano Vale Ok Vamos a aguantar Me la pego La verdad Hay uno fuera de la ventana Me la pego, tío Me la pego completamente O se la ha pegado yo O me la ha pegado él a mí Uh, what the fuck ¿Cuánto pintena? ¿Qué cojones? 33, yo 49 What the fuck Me ha visto él antes mucho Me ha visto él antes mucho Me ha visto mucho antes, tío ¿Qué cojones? ¿Habéis visto que me he quedado quieto? Eh, lógicamente yo no he visto eso La verdad Pero buena, buena, buena Lo hacemos en principio, ¿no? Estoy fallando Estoy fallando en esta partida La verdad Estoy fallando bastante Qué buen tiro, sí señor Estoy fallando bastante, la verdad Eh, pero bueno Mis compañeros Están solventando Bastante, bastante bien Así que No nos puedo quejar, amigos Mucha por buena Mucha por buena Entonces es eso, la verdad Gente Yo, de verdad A mí el verano Es que me pone muy feliz, tío Que anochezca tarde El ambiente Playa No sé, la verdad Me gusta, tío Me pone feliz, tío La verdad Me pone feliz, tío Y eso Que Que estoy todo el día En mi puta habitación Quiero decir Realmente Lo que Lo que es aprovechar El buen tiempo Que hace Y demás Pues una vez Dos veces Dos veces No sé hablar Como mucho a la semana Entonces Es lo que te digo Realmente Yo no lo aprovecho Como me gustaría aprovecharlo Que ya tendré tiempo Por cierto Ya tendré tiempo No es que me guste a mí Estar Por supuesto Las 24 horas Cerrado en una puta habitación Grabando vídeos O Durmiendo O haciendo ejercicio Lógicamente No soy tonto ¿Vale? Pero bueno Ya habrá tiempo Pero eso no quita Igualmente Que me guste mucho El verano Es una barbaridad Tío Tipo Los festivales No sé Tipo El ambiente Me mola mucho El tiempo No sé ¿Sabes? Y Bueno Me meto en un debate gordo Pero que Entramos en el En que la gente Se queje del calor Cuando literalmente Es un mes Dos meses Quiero decir Lo que vamos a tener De calor En España Porque es que de verdad Yo no entiendo a la gente Tío En serio No sé Te quejas del puto calor Hermano Es un puto mes de calor Mes y medio Dos meses Bro Es lo que hay ¿Qué queréis que te diga? Tío Yo que sé ¿Sabes? Ponte un puto ventilador En tu casa Un puto aire acondicionado ¿Qué queréis que te diga? Pero tío No sé No sé La verdad Sinceramente Sé ¿Qué prefieres? ¿Un mes de verano O un mes de invierno? Me vas a comparar Tú Es que literalmente No sé Tenemos Literalmente Un mes de verano Un mes de verano Y Te pongo la exageración 24 meses De invierno Literalmente Es que es así Bro Es que es así Entonces tío No sé La verdad ¿Sabes? Nunca Nunca entenderé Porque la gente Se queja del calor Es un puto mes Es un puto mes Un puto mes y medio Dos meses No te quejes Del puto calor Es lo que hay ¿Qué queréis que te diga? ¿Prefieres que te caiga Lluvia todos los putos días? De verdad ¿Prefieres eso? Que te llueva Todo el puto día Todos los putos días De la semana ¿Prefieres eso? Pues yo ¿Qué queréis que te diga? Mala Por aquí no hay nadie Vamos a ir directamente Aquí abajo Oh mira Abierto aquí Ok Me cago en mi puta madre Muerto ¿Vale? Espérate Oh lo tengo en baño Esto Esto lo voy a tener yo en baño He fallado Todo lo infallable hermano ¿Cómo puedo fallar tanto? Finca Caño y joder Es un batrón Es increíble bro ¿Por qué la finca Literalmente parece Una puta tortuga Mátalo ya coño De verdad No entiendo Joder No le falla muchísimo Al villo ya Literalmente falla muchísimo En este vídeo Todo Absolutamente todo No he ganado Bueno he ganado algún trade Pero por suerte la verdad Porque yo me ha fallado a mí Si no Literal Eh lo has visto ¿Has visto detrás de la bomba? Bueno ha sido fantástico La verdad Ha sido putamente fantástico Tío Uy Bueno Se llegó Cuatro parados Ojo Uno para atrás ¿No? Tengo que diría que está fuera Si está fuera Si ha dicho que está ¿En qué escaleras ha dicho? Las de dragón Ah vale Ha dicho las escaleras de dragón Ok Ok Yo que emplante Vale bueno Pues ya está Gente Yo diría que esto Está más que terminado Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Te agradece Una partida muy guapa Una partida muy top La verdad Ha salido todo muy clean Así que bastante Bastante bien Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y no sé Dejadme abajo en los comentarios Que preferís Yo que sé Si nos ponemos así Un mes de verano O un mes de invierno Yo prefiero uno de verano Sinceramente Así que nada Nos vemos Adiós Adiós Chao Chao